Me tienen bien rebajado la moral, no creas. ¿Por qué donando? Se fijó el domingo, pero fue aquel señor que tenía un busti allí, que estábamos reunidos. Que me ejecutó y yo solo me agudé porque no es así, no es así. ¿Qué pasó ahí? Ay, mamá, que dijo que hasta ella tengo puro para separarles de ustedes. Que dijo que yo le traba el verbo y no. ¿A quién? A mi chavola. Ah, no. ¿No le gusta a tía Gloria entonces? Tía novia dice que es la novia y viene a casarse con Nando Canales. ¿Y cómo me hace gusto? El domingo. Tía Gloria viene a casarse con Nando Canales. Pues no, pudo, vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar. Ay, boda, don Nando. Pues va, no, pero me sugestionó. Ya sabe usted en la marca y yo allí. Y, 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 porque crean que tenía usted que el domingo que me mandó llevar. Me sugestionó y yo lo pude a que mi abuebe y todo. No, ¿y por qué? No pude. ¿Y quién es Nando Canales? No, el N es otro y el medio troncón es el más del tigre. Pues ni en donde, Nando Canales. Pues ya le digo, fíjate, pero mi abuebe es que ya. No, 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 no.